Música Borracho y muy triste me encuentro en la esquina Tomando y llorando por una mujer Hasta que amanezca estaré en la cantina Pa' ver si me olvido de su mal querer No importa que digan que soy un perdido No importa que ragen y que hablen de mí Me tomo estos tragos pa' ver si me olvido Ese amor ingrato que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder mitigar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque en sano juicio me pongo a llorar Porque ni borracho la puedo olvidar Música Borracho y muy triste me encuentro en la esquina Tomando y llorando por una mujer Música Hasta que amanezca estaré en la cantina Pa' ver si me olvido de su mal querer Música No importa que digan que soy un perdido No importa que ragen y que hablen de mí Música Me tomo estos tragos pa' ver si me olvido Ese amor ingrato que se fue de mí Música Tengo que tomar pa' poder mitigar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque en sano juicio me pongo a llorar Porque ni borracho la puedo olvidar Música